Música Buenos días a todos, me llamo Ana y soy profesora en este colegio. Bueno, enseño inglés en el primer ciclo de la ESO y soy tutora del segundo de la ESO. ¿Qué pasa? Pues que desde hace unos tres años estamos trabajando, como ya sabéis, con libros digitales. Para todos fue un cambio enorme. Supuso horas de formación, no solamente de cómo funcionar con estos libros, cómo trabajar con estos libros, sino también cómo trabajar con las pizarras digitales, enseñarles a todos los alumnos nuevas herramientas de trabajo, nuevas metodologías, que fue un poco aprendizaje para todos. Entonces me pidieron, cuando se empezó a organizar todo lo del Congreso, me pidieron, Ana, ¿qué te parece si nos enseñas un poco lo que haces todos los días? ¿Cómo impartes tu clase? Y les dije, bueno, sin problema. Pues nada, antes de empezar a enseñaros un poco cómo funcionó, cómo trabajo con los libros digitales, quería enseñaros un poquitín, pues, la primera herramienta de trabajo que utilizamos todos los días, nada más llegar a clase. Una clase empieza cuando todos entramos en el aula, los niños se sientan y pasamos listas a ver quién está, quién no está. Sabéis que la página web del colegio nos permite, pues, una información a tiempo real, una comunicación con las familias, donde las familias pueden tanto saber, pues, ausencia, retrasos de los niños, también, pues, los deberes, cuando tienen fechas de los exámenes, calificaciones. Esto es como lo pongo yo. Los niños lo ven de otra manera, lo ven de esta manera. Entonces, creemos que es una herramienta, pues, muy útil. Yo sé que en el colegio de Gijón también lo hacen del mismo modo. Entonces, igual no estoy contándoles nada nuevo. Vemos los deberes, vemos los exámenes, vemos las calificaciones de los exámenes. Y lo que os digo, que es una herramienta muy útil, ya que muchas veces, pues, los padres se quejaban por falta de información. De esta manera, pues, estamos en contacto inmediato. Es decir, no solamente se enteran de las cosas, sino que si tienen cualquier cosa que preguntarme, comentarme, Ana, es que mañana vamos a ir al médico. Comunicación directa con las familias. Y eso hace, pues, que todo sea mucho más fluido y que no se pierda información ni nada que dé por decir. Tanto las familias como los niños lo ven de esta manera y están, pues, al día de todo. En lo que es la asignatura de inglés, en la página web de nuestro colegio, pues, yo tengo algo así. Es decir, cada tema que se da, siempre colgamos una ficha de trabajo, que es una especie de guión donde les explicamos, mira, vamos, vas a trabajar esto, dónde lo vas a trabajar y qué pretendemos, pues, que aprendas con ese tema. Esto es como lo tengo yo todo colgado. Aparte de eso, en cada tema que estamos trabajando, aparte, como veis, la ficha de trabajo, esto es lo último que estuvimos trabajando. Ficha del trabajo del tema 10, un guión más reducido del tema, el vocabulario que aparece en los diálogos, la teoría que aparece en el libro digital un poco más ampliada, por si alguien necesita algo de refuerzo, un listening para hacer, después, cuando ya terminamos los... Yo os digo que esto es de los últimos días, pues, igual una canción, que les gusta, pues, escuchar una canción actual y que ellos, pues, cuando lo que escuchan rellenan los huecos. También nos gusta hacer muchos trabajos en grupo. Hemos estado estos días escuchando unas cuantas comunicaciones donde nos decían los beneficios del trabajo en grupo. Es decir, en que los niños se sienten juntos, que hablen, que ellos mismos, pues, sepan distribuirse las tareas, compartir ideas, decidir qué es lo mejor y cada uno aportar su granito de arena, pues, es beneficioso para ellos. Aprenden, pues, a respetar los turnos de hablar, a aceptar las opiniones de todos los demás. Y, por ejemplo, esa que teníamos aquí, pues, les pedía que organizasen dos días en Londres con visitas de mañana, de tarde, de dónde comer, qué hacer por la noche, como era un grupín de ellos, pues, cada uno se ocupaba de lo suyo, lógicamente hablando, para no pisarse visitas y demás. Lo ponían en común y luego hacían una presentación y lo presentaban ante todos los compañeros de clase. Y la verdad es que quedaron unos trabajos estupendos de los que he tomado nota de algunos. Cosas que no conocía y a lo mejor no había visitado y me apuntaba a mí. Bueno, pues, ya os digo, lo que es la página web del Colegio es una herramienta estupenda, ya os digo, como comunicación con las familias y para trabajar nosotros, porque ahí tenemos la oportunidad de cobrar todas las informaciones necesarias, trabajos, apuntes, lo que necesiten, para que ellos, si necesitan algo de ampliación o de trabajo, hagamos eso de ello. Aquí os puse un ejemplo de una ficha de trabajo de esa que os comenté. Antes de empezar cualquier tema, colgamos una ficha de trabajo donde digo qué se va a trabajar, qué se va a trabajar, dónde, dónde, lo vas a practicar, con qué ejercicios. Esta sigla es de Digital Text, el libro digital, y esto es el Exercise Book, el libro de ejercicios, pues, en la página 4 o 6 vas a practicar esto. Y del Exercise Book, en estas páginas, también vas a practicar esto. ¿Qué pretendemos? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? ¿Qué pretendemos realizando estas actividades? Pues, que sepas redanzar, mensajes, repito, lo que se va a trabajar, dónde lo puedes practicar, para que tú, pues, esa auto-evaluación te permita ver, pues, si has adquirido esos conocimientos, y después, ¿qué es lo que vas a conseguir? Pues, trabajando todo eso. Bien, esto es, como si dijéramos, la presentación del libro digital. Esta es la pantalla que se ve cuando yo abro mis libros, imparto clases en primero de la SOD y después, segundo A, B, C, D, E. Os voy a enseñar un poquitín, antes de empezar y enseñaros, pues, cómo se trabajan todas las destrezas que necesitamos trabajar cuando intentamos enseñar la asignatura de inglés. Os voy a enseñar un poco, pues, un capítulo del libro, para que veáis cómo va. Y después, yo os enseñaré, pues, cómo trabajar, pues lo que es el listening, el speaking, práctica de ejercicios, sacar a los niños a la pizarra, todo eso. Bien, por ejemplo, si, si me meto en el libro de la clase de segundo A, mirad, esto significa, pues, que aquí tenían que hacer ejercicios, que para este día también tenían que hacer ejercicios. Esos ejercicios son de los autocorregibles, es decir, que a mí me llegan las notas de los niños cuando hacen los ejercicios. Las fechas, bueno, cuando veis mucho cero por ahí, no es porque no lo supieran hacer, sino que hay algún niño, pues, niños de necesidades educativas especiales, que no, que están dentro de la clase, pero que no hacen las mismas tareas, pero son ejercicios sencillos donde primero te dan ejemplos y después, pues, tú se los asignas y ellos, pues, tienen la capacidad de hacerlos, verlos, ver la nota que han sacado, ver dónde han fallado, ver qué deberían haber escrito y demás. Pero bueno, vamos a a lo que es el libro en sí. El libro con el que trabajamos tiene diez capítulos. Si veis, cada uno de estos bloques es uno de los capítulos. Son diez, son diez y, a ver, vamos a meternos en uno, en uno de ellos. Uy, si no fue. Bien, cada capítulo del libro, pues, tiene un diálogo de sin. Estaba en la fiesta de Sons ayer. No, no, ¿cómo fue? Siempre empezamos escuchando. Este diálogo, por si acaso algún niño tiene alguna dificultad en comprender bien todo lo que se está tratando, pues, lo que hacemos es volver a escucharlo con lo que vamos en el transcripto. Aquí, lo leen, lo escuchan. Y después, pues, tenemos unos ejercicios que son interactivos, donde marcamos las respuestas correctas. Lógicamente, yo ahora ni estoy leyendo, estoy marcando lo que sea. Se corrigen. Uy, no contestó todo. No. Bueno, no acerté ni una. Preguntas, donde responden a cuestiones sobre comprensión del texto. Vocabulario, el vocabulario siempre podemos escucharlo. ejercicio sobre ese vocabulario. Ejercicio sobre ese vocabulario. To tell you the truth means that what you're going to say next is something honest and truthful. Bueno, y así, según vas marcando, pues, te aparece si aciertas, si fallas. Luego vienen, bueno, aparte de ejercicios de pronunciación, tenemos también gramática. Como os dije antes, en la página del cole, siempre que nosotros vemos igual, pues, que quedaba un poco cojo la gramática que tenemos aquí, pues, cogemos y ampliamos en la página del cole con algún documento, ejercicios de refuerzo para los niños que tienen alguna dificultad, ejercicios de ampliación para aquellos que lo llevan ya muy bien. y lo que os digo, siempre, todo el vocabulario podemos escucharlo, hacer ejercicios sobre ello, a ver, nada, ejercicios sobre gramática, hay un montón de ellos, hay un montón de ellos. Otro diálogo, más vocabulario, ejercicios sobre ello, más gramática, gramática, readings, ejercicios sobre reading, listening, por ejemplo, aquí nos decía que, sí, éramos capaces de localizar dónde estaban colocados. Excuse me, I'm looking for a food store. There are some food stores on the corner of Oxford Gardens and Ladbrook Grove. Thanks. Entonces ellos escuchan y dirán, that is number two. Apartado de writing, otro listening, más gramática, con sus ejercicios, y después ya llegamos, como si dijéramos, a repaso final del tema. Cada una de estas actividades, pues, me propone, pues, actividades de repaso. muy interesante, aquí tenemos un exercise book, donde tenemos, pues, un montón de actividades, unas 20 y tantas, que para ellos, pues, son muy útiles para repasar todo lo que se ha trabajado. Entonces, bueno, voy a salirme de aquí. bien, esto ya lo conocemos. Lo que trabajo con ellos en clase, las distintas maneras de trabajar con el material que tenemos, libros digitales, y distintas habilidades, desde listening, writing, la pizarra, por ejemplo. We have been having a look at some grammar about future simple, win and won. But now, I want you to practice some pronunciation of the short form of win. Here, you've got some sentences that I would like you to repeat. So, listen first, and then, try to copy the same and good pronunciation. Right? The first one, listen. I'll get a good mark in the exam. Who wants to repeat this one? Carla. I'll get a good mark in the exam. Okay. Next one, number two, listen. We'll have lunch at one o'clock. And, Adi. We'll have lunch at one o'clock. We'll have lunch and this one. And so, and this one. She'll be angry with you. She'll be angry with you. Who wants to repeat this one? Lucy. And she'll be angry with you. She'll be angry with you. Eh, la pezarra digital, una herramienta estupenda para trabajar con los libros digitales y, bueno, para cualquier otra actividad. Por ejemplo, fijaos, podemos estar explicando gramática, haciendo los ejercicios de libro digital, pero hay muchas veces, pues, que te gusta, oye, pues, se te ocurre algún ejemplo o para ver si realmente me están escuchando y se han quedado con la idea, pues me saco de la mano un par de ejemplos en la pizarra como normalmente hacíamos con la pizarra estándar. ¿A que este ejemplo se nos ocurra siempre a todos? Y a ellos les encanta, les encanta salir, les encanta hacer los ejercicios de toca aquí, arrastra para allá, escribe, cambia de color y sí, llevó un tiempo pues el hacernos con el saber trabajar con todo ello, pero les gusta y lo dominan. Bueno, tiro. El exercise book que os comenté antes en el libro digital, sí tiene sus temas, sus hojas de ejercicios, pero después tenemos un exercise book con unos veintitantos ejercicios. Entonces, lo que os digo, les encanta salir a la pizarra y les encanta, pues lo que os digo, arrastra para aquí. Entonces, por favor, abren sus computadores y abren sus libros, porque vamos a hacer algunos ejercicios desde el ejercicio book, ¿ok? Y, you know, abren tu ejercicio book aquí y vamos a seguir hacia el ejercicio 5. ¿Dónde está el ejercicio 5? Unos salen a la pizarra, pero todos están trabajando lo mismo en sus ordenadores. Y, I need a volunteer, you come to the platform and do it on the smartphone, but the rest of you, you will do it on your computers, ¿right? Jaime, you come to the platform and do this exercise. Put the works in honor to make correct sentences. Right. Para que no se nos echen tiempo encima. Para los listening, siempre andábamos, siempre andábamos, ya sabéis, carretando que si cedes, que si radicacen, que si arranca una tele de no sé dónde, que no, que está ocupada. Aquí tenemos el soporte, todo en el mismo sitio. Tenemos el libro, donde tenemos todo. Right, listen carefully. Mountain gorillas live in Africa. There are approximately 600 mountain gorillas in the world. The gorilla population is declining because people are hunting them. Experts say they will be extinct in the year 2030. Right, that was it. Now, All continents are mountain gorillas from, please. Peace. Well done. And, how many mountain gorillas are there at the moment, more or less? Jose, there are about 600. Very good. Lo mismo, cuando tratamos, ese mismo día estábamos hablando de animales, en peligro de extinción y demás. ¿Qué pasa? Pues que, pues siempre te sacas de la manga alguna pregunta, pues para que, para que hablen todos. Además, en lo que habla, en lo que se refiere al espíritu, hemos tenido una asistente de conversación, una chica escocesa, que estuvo con nosotros unos tres meses y todos, todas las semanas, salen a charlar con ella un rato. Por eso, aparte de lo que es, nosotros en clase, siempre, todos los años, tenemos un apoyo de gente natural que viene a charlas un rato. They are black. Good answer. And, how will your space? Oh, so, a lot of people please. María, they are great. They are very big and strong. Can anyone give me, an animal, who lives in the American continent, please. Jaime? The buffalo. The buffalo is fromhogany. Y cuando se refiere a escribir, siempre, pues, uy, cuando se refiere a la escritura, pues, les ponemos algún ejemplo y después ellos ya, en sus ordenadores, escriben las relaciones, nos las envían, las corregimos, les mostramos los errores. En este caso, por ejemplo, primero les da unas pistas de cómo escribir un pequeño párrafo, que hay que planear la información, organizarla y después con algún texto de apoyo, de ejemplo, como ejemplo. La información que tienen y donde vivan. Pero no sobre la gorila, sino sobre la chinesa, esta información. Cuando hay que incluir esta información, la población, la población, la población, la población y la población. Lo que quería deciros con todo esto es lo siguiente. Entonces, el libro digital nos ofrece la posibilidad de trabajar todas las áreas, tanto la escritura, el escuchar, el listening, repetir, el trabajo de ejercicios, todo un poco y lo tenemos todo, pues, condensado en un mismo soporte. Entonces, todas las semanas nos reunimos una tarde, pues, los profesores del área, pues, para decir, mira, pues, aquí vamos a trabajar esto, vamos a trabajar lo otro, para ponernos un poco de acuerdo. Elaboramos las fichas de trabajo, dejando claro qué es lo que queremos que trabaje y que aprendan los alumnos. Entre, pues, los libros digitales con los que estamos trabajando, el material que incluimos en la página del cole y, pues, el trabajo del todo, el grupo de profesores que imparte clase en el mismo nivel, pues, un poco, todo ello hace, pues, que los chavales aprendan mejor, que estén más contentos, que todo esto les resulte más atractivo y que, pues, que poco a poco, pues, vayan aprendiendo un poquito y mejor el idioma. Y ya os digo, ellos lo encuentran atractivo, les gusta y, aunque nos costó, pues, empezar con ello, porque ya os digo que fue un poco difícil formación y demás, pues, ahora estamos encantados y os digo que funciona estupendamente. Y, por mi parte, nada más. Espero no haberos aburrido mucho. Sé que ha habido unas comunicaciones estupendas, que a lo mejor a muchos de vosotros no os he dicho gran cosa nueva, pero quería, pues, compartir, pues, la experiencia que yo tengo con los materiales con los que trabajamos. Espero que os haya sido de utilidad y que, lo dicho, no os haya aburrido mucho y justo la hora. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.